Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 15, profundización en la interfaz de usuario y fragmentos. El framework de Android tiene un paquete grande de clases views para interactuar con el usuario y mostrar varios tipos de datos. Si se desea crear views propias, éstas deben cumplir ciertos elementos, como por ejemplo, cumplir con las normas de Android, proporcionar atributos capaces de aplicar estilos que funcionen con layouts XML. También deben de ser capaces de poder mandar eventos de accesibilidad y ser compatibles con múltiples plataformas de Android. Para realizar la implementación de una view propia, ésta puede extender de la clase android.view.view directamente o extender de algunas de las existentes subclases de view, como button o textview. Luego, estas nuevas clases pueden ser agregadas al layout XML, junto con otras nuevas vistas u otras ya definidas por Android. Los componentes button, textview y matchview, entre otras, todas ellas se extienden o heredan de la clase view. Es posible crear una vista personalizada y agregarla como si estuviese agregando un botón o alguno de los componentes ya mencionados anteriormente. Una vista ocupa un área rectangular de la pantalla y es responsable del dibujo y del manejo de eventos como onKeyDown y onKeyUp, onTouchEvent, entre otros. Para el dibujo interno de la vista se usa el método onDrop. El sistema llama a este método cada vez que se necesite volver a dibujar el contenido. Recibe como argumento un objeto de la clase canvas, la cual permite realizar operaciones de dibujo que se ejecutan en secuencia. Los elementos que se dibujan primero pueden ser tapados por los elementos que se dibujan posteriormente. Para dibujar algo en pantalla se requieren cuatro componentes básicos. Un objeto de mapa de bits, también conocido como bitmap, para contener los pixeles. Un objeto canvas, también conocido como lienzo, que alberga las llamadas de dibujo en el bitmap. En tercer lugar debemos tener una primitiva de dibujo, ya sea un rectángulo, una línea, texto, entre cualquier otra. Por último debemos tener un objeto Paint, o también conocido como pintura, que describe los colores y estilos para el dibujo. Respecto al dibujo en el bitmap, el objeto canvas permite hacer algunas operaciones un poco avanzadas, entre ellas la posibilidad de usar múltiples canvas que se pueden ir guardando en una pila privada de canvas y restaurar cada una de ellas. Bien, vamos a iniciar la creación de nuestro ejercicio práctico. Una vez creado ya el proyecto, aquí vamos a tener nuestro archivo layout, el activity main. Previamente, como ya hemos hecho en otros ejercicios, hemos agregado algunos elementos para acortar un poco la parte práctica. En este caso únicamente se ha agregado un botón a nuestro relative layout. Este botón tiene la característica de, bueno, se le ha agregado su propiedad ID, se centra de manera horizontal dentro de nuestro view y tiene el texto de presión. También dentro de main activity, le hemos agregado aquí el botón, hemos definido nuestro botón presionar y le hemos agregado únicamente el método onclick que no tiene absolutamente nada por el momento, ninguna funcionalidad definida. Bien, ahora en este primer ejercicio vamos a hablar sobre las vistas personalizadas. En otro ejercicio, posteriormente, nosotros vamos a hablar sobre los fragmentos que de igual forma pertenecen a este capítulo. Para este primer ejemplo, vamos a crear una nueva clase dentro del paquete Java de nuestra aplicación. Damos clic derecho, Java New Class, y aquí vamos a asignarle el nombre. El nombre de esta clase será Mi Vista. Bien, como mencionamos en la parte teórica de este capítulo, cualquier elemento view que se desee mostrar dentro de la interfaz de usuario tiene la característica de extender de la clase view o de alguna de las subclases de esta view, como por ejemplo botón, text view, radio button, checkbox, edit text, entre otras. Aquí, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar el extender de view y posteriormente definir un constructor. Nosotros vamos a utilizar el constructor, el cual recibe como parámetros un contexto y una serie de atributos, los cuales al momento de crear o de invocar a esta vista dentro del archivo XML, se le pasarán como parámetros. También vamos a necesitar sobreescribir uno de los métodos de la clase view, el método onDraw. Damos clic derecho sobre nuestra clase, generamos alguno de los métodos sobreescritos y buscamos al método onDraw. Este método onDraw recibe como parámetro un canvas. Bien, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a crear por la parte de arriba como propiedades privadas para nuestra clase. un conjunto de elementos, los cuales me van a ser muy útiles. El primero, o los dos primeros, van a ser dos enteros. Uno se llamará color círculo y el otro color etiqueta. Posteriormente vamos a definir un string, el cual se llamará texto círculo y posteriormente un objeto pane de tipo pane, el cual lo que me va a permitir es crear este objeto que me permitirá añadirle ciertas características que al final van a ser acopladas a mi elemento view para poder mostrar en pantalla. Como por ejemplo, el color. También la alineación, entre otras muchas características. Bien. Vamos a necesitar también por aquí otro entero. Este entero se llama radio. Debido al nombre de las etiquetas, bueno, podemos deducir que lo que vamos a dibujar va a ser un círculo y dentro del círculo va a haber un texto. Todo círculo tiene un radio, por lo tanto vamos a necesitar definir esta propiedad. Ahora vamos a crear los métodos set de cada una de las propiedades color círculo, color círculo, color círculo y texto círculo. Lo podemos hacer manualmente, es decir, creando public, void, set, color, círculo, color círculo, color etiqueta. O podemos ir a la parte de generar, getter and setter, y elegir las propiedades las cuales queremos definir sus métodos get y set. Como nada más vamos a utilizar los set, podemos borrar los métodos get, para no poner código innecesario. Bien. Aquí están los métodos set de cada una de las propiedades que tenemos en la parte de arriba. Paint y radio no necesitan tener sus métodos get o set. Bien. Dentro del constructor de la clase Mi Vista, lo primero que vamos a hacer es inicializar o instanciar el objeto Paint. Esto únicamente definiendo un nuevo objeto de tipo Paint. Ahora, vamos a crear un objeto de tipo TypedArray. El TypedArray lo que me va a permitir es poder utilizar una serie de estilos, pero estos estilos son editables, es decir, nosotros en tiempo de ejecución vamos a cambiar el estilo de una vista. Anteriormente habíamos visto cómo definir vistas y cómo acoplarlas a nuestros, perdón, estilos y cómo acoplarlos a nuestras vistas. Pero estos estilos eran estáticos. Así como nosotros lo definíamos dentro de nuestro archivo Style, así se iban a quedar a lo largo de la vida de nuestra aplicación y siempre que se ejecutara. Ahora, nosotros aquí lo que vamos a hacer es modificar estos atributos para que Mi Vista pueda cambiar dinámicamente cuando nosotros queramos o a partir de un evento los ciertos atributos. ¿Cuáles van a ser esos atributos? Los colores de la etiqueta, los colores del círculo y el texto que aparece dentro del círculo. Para poder tener acceso a estos atributos, lo que tenemos que hacer es, a partir del contexto, debemos invocar al tema y obtener estos estilos o estos atributos de estilos. Bien, como primer parámetro vamos a pasarle los atributos que ya están entrando en nuestro constructor y vamos a ir a buscar a nuestro archivo de Style, estos atributos editables. Previamente ya se crearon estos estilos, pero obviamente vamos a darle una pequeña revisada para ver qué es lo que son. Bueno, vamos a ir dentro de nuestra carpeta Values al archivo Styles. Se encuentra definido un elemento de tipo Declarate Estilable, el cual se llama estilos y tiene en su interior tres atributos definidos. Se caracterizan por tener un nombre y un formato. Es decir, el primer atributo que va a poder ser modificado en Mi Vista es uno que se llama color círculo. Este color círculo es de formato color, es decir, vamos a modificar el color de este atributo. El segundo es un atributo llamado etiqueta círculo, el cual su formato es un string. Por lo tanto, vamos a poder modificar el título o el contenido de este atributo. Por último, tenemos color etiqueta, que también tiene un formato de color. De regreso en nuestra clase Mi Vista, lo que hacemos aquí es, una vez definido ya el objeto typeDarray, dentro de un dry, vamos a asignarle a nuestras propiedades que hemos definido en la parte de arriba, es decir, los dos primeros enteros y el string, estos atributos mutables. Empezamos con el texto del círculo. Aquí podemos ponerlo como texto o como text. Mejor lo cambiamos a texto. Y vamos a obtener del typeDarray, un string. Estilabel.estilosetiquetaCírculo. Aquí sobran los paréntesis. Bien, vamos a hacer lo mismo con el atributo de color círculo. Aquí la diferencia es que no vamos a hacer un getString, va a ser un getInt. Y por último, con color etiqueta. Estilos, color etiqueta. Bien, estos dos últimos elementos que tenemos aquí, color círculo y color etiqueta, marcan un error porque se debe de mandar también como parámetro un entero por default, Es decir, si no se encuentran los atributos o el valor del atributo, nosotros vamos a tener que definir por ahí algo que permita tomar un valor por defecto. Aquí no vamos a utilizar un cache, únicamente vamos a utilizar un finale. Y le indicaremos a nuestro type array que se recicle. Bien, eso es todo lo que vamos a hacer en esta ocasión con nuestra clase o nuestro método constructor MiVista. Vamos a pasar ahora a la parte del método onDraw. Aquí también modificaremos el nombre de estas propiedades y parámetros que entran. Bien, dentro del método onDraw, lo primero que vamos a hacer es poder definir los límites o las características del círculo. Vamos a tomar las dimensiones de nuestra pantalla. Crearemos primero una propiedad llamada ViewWide. Y mediante TIS.getMiAzureWide vamos a obtener las dimensiones de mi pantalla. Lo dividiremos entre dos para que pueda tener una, es decir, nuestro círculo se dibuje exactamente a la mitad de esta. Y también optaremos por obtener el alto. Vamos a definirle el valor del radio inicial de cero. Y vamos a preguntar, aquí vamos a hacer una pequeña condición, ya que no todas las pantallas son del mismo tamaño. Preguntaremos si el ancho en este caso es mayor que el alto obtenido anteriormente. Y si es así, bueno, vamos a definir que el radio sea el valor de alto de nuestra pantalla, menos 10 unidades. Si no, vamos a definir que nuestro radio sea igual que el ancho, menos 10 unidades. Bien, una vez que tenemos ya el radio creado, vamos a modificar el objeto Paint. Como indicaba al inicio, el objeto Paint me va a permitir darle algunas características visuales al final a mi círculo o a cualquier elemento que se vaya a dibujar en pantalla. Vamos a utilizar el método setStyle para definir el estilo del primer círculo o el círculo que se va a dibujar. Tenemos diferentes, bueno, de hecho tenemos tres estilos. StyleFile, StyleFileAndStroke y StyleStroke. Vamos a indicar que sea un file. Esta propiedad setAntialias me va a permitir crear objetos View un poco más estéticos, más suavizados en los bordes. Y por último vamos a indicar el color. Aquí es en donde utilizaremos por primera vez una de las propiedades dinámicas que hemos creado en la parte de arriba. ColorCírculo. No estamos tomando ningún atributo que se encuentre dentro de algún archivo de color o no estamos creando alguno en tiempo de ejecución. De hecho se está tomando alguno que ni siquiera sabemos cuál es de forma inicial. Bien, ahora una vez creado ya nuestro objeto Paint, al canvas que está entrando como parámetro en el método onDraw, debemos indicarle que dibuje algo. En este caso vamos a indicarle que dibuje un círculo. Pero podemos ver de antemano que existen diferentes primitivas que nosotros podemos utilizar para mostrar algo en pantalla. Desde texto, rectángulos, puntos, imágenes, óvalos, líneas, círculos, objetos, bitmap, colores, entre otros. Nosotros vamos a elegir el método DrawCircle. Y a este elemento le debemos de pasar como parámetro el ancho, el alto, el radio, ya que es un círculo, y el objeto Paint. Bien, como ancho vamos a tomar la propiedad de ViewWide y ViewHate. Y vamos a indicar su radio. Y le enviamos el objeto Paint que nosotros queremos, en este caso, con las propiedades que nosotros queremos que nuestro círculo tenga. Bien, en este punto se podría decir que nosotros ya podemos probar la aplicación. Sin embargo, en la pantalla no se mostrará nada, debido a que el atributo color círculo aún no tiene ningún color asignado. Para esto, vamos a seguir con nuestro método onDraw. Vamos a dibujar ahora el texto, bueno, mejor dicho, el color de la etiqueta del texto que va a ser modificado. El texto va a ser estático, lo que se va a modificar es su color de fondo. A ese mismo objeto Paint que utilizamos para poder dibujar el círculo, vamos a reutilizarlo para poder dibujar el fondo de la etiqueta. Mediante el método setColor, ahora le pasaremos o cambiaremos esta propiedad mediante color etiqueta. Es decir, el objeto entero o la propiedad entera que definimos en la parte de arriba. También, al ser texto, podemos indicarle o modificar su propiedad setTextAlign. Y aquí nosotros indicar de qué tipo o cómo se mostrará el texto. Vamos a elegir AlignCenter. Y vamos a también, vamos a también modificar el tamaño del texto. Mediante setTextSize. Este recibe un flotante como parámetro, vamos a decirle que sea de 50. Bien, ahora, dentro de los métodos set de cada una de las propiedades que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es asignar el valor que está entrando como parámetro a la propiedad e invocar dos de los métodos necesarios para que, en primer lugar, nosotros detengamos el renderizado de imágenes en la pantalla y se vuelva a solicitar o se solicite una petición de redibujo en la pantalla. Una vez que tenemos aquí por default ya se agrega la línea de texto la cual se le asigna el valor, disk.colorCirculo es igual a colorCirculo que entra como atributo, nosotros invocamos al método Invalidate y posteriormente al método RequestLayout. De esta manera le estamos indicando a nuestra aplicación que queremos que vuelva a mostrar en pantalla cualquier cambio. Es decir, cada vez que se modifique alguno de los atributos setColorCirculo, setColorEtiqueta o setTextOCirculo, la pantalla tendrá la obligación de volver a mostrar o de redibujar los elementos, ya que lo estamos haciendo todo en tiempo de ejecución. Esto es todo lo que tenemos que hacer dentro de la clase MiVista. Sin embargo, no lo vamos a dejar hasta este punto, ya que vamos a necesitar por ahí modificar algunas otras cosas. Ahora vamos a nuestra clase MainActivity. Dentro de la clase MainActivity lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo Vista. Mi Vista, mejor dicho. Vamos a crear en la parte de arriba mejor la propiedad. Porque vamos a necesitar que en otros lados también se tenga acceso a ella. Bien, aquí vamos a utilizar el método FindViewById para buscar dentro de nuestro archivo layout este objeto. Sin embargo, si nosotros recordamos, dentro del layout no hemos agregado ningún elemento View que provenga de la clase MiVista. Para eso vamos a ir a nuestro archivo de interfaz y debajo del elemento botón vamos a crearlo. Aquí, a diferencia de Button, de TextView, de RadioButton, de CheckBox, de EditText o de cualquiera de los elementos View a los que estamos acostumbrados a utilizar, debemos traer la vista desde la clase. Si pueden notar, en primer lugar, en vez de mostrarme cualquier otro elemento WidgetView que puedo agregar a la interfaz, me muestra la clase que hemos agregado, mx.com.omnios.vistapersonalizadaapp.mivista. Es decir, vamos a utilizar esta vista para crear. Al igual que los elementos Button, los que estamos acostumbrados a manejar, por default se le debe de indicar el ancho y el alto. Como nosotros le estamos diciendo dentro de la clase Vista que el radio del círculo lo tome de lo que tenga por ancho y por alto, entonces vamos a indicarle aquí en la parte de ancho y alto que utilicen completamente o que rellenen completamente al contenedor padre, que en este caso es el RelativeLightout. Vamos a necesitar también un ID. Recordemos que dentro del archivo Java le pusimos como ID mi vista. Vamos a indicarle un margen. Un margen global de 5 debe ser pequeño ya que también queremos que se muestre adecuadamente en pantalla. Bien, ahora la pregunta que quizá nos estamos haciendo o se están haciendo en este punto es ¿Dónde estamos modificando los atributos del elemento Vista? Aquí vamos a modificar el primero de ellos. De la clase Mi View o Mi Vista que hemos creado en la parte de arriba, nosotros vamos a necesitar modificar también ciertas cosas. Por ejemplo, el color o el texto de la etiqueta del círculo. Mediante etiqueta del círculo, que es la propiedad que nosotros hemos definido dentro de los estilos, vamos a cambiar esta parte. Vamos a indicar que diga el texto Hola. El botón tiene una vista, en este caso, perdón, el botón tiene un texto que dice presióname y Mi Vista o Mi View tiene también su texto que es etiqueta círculo. Si nosotros vimos aquí, bueno, podemos observar que marcaba un error la clase o el parámetro Mi View. Esto es debido a que se debe importar en la parte de arriba un esquema el cual permita utilizar una clase View a nuestro archivo de layout. Es este, xmlns-mi-view. Y este es su esquema. Si no les pone en automático que se debe importar este Mi View, entonces se debe de agregar manualmente. Una vez creada ya la vista, vamos a regresar nuevamente a nuestra clase Java, al MainActivity. Aquí, bueno, podemos ver como ya quitó el error del FindViewById. Y vamos a modificar los demás atributos de esta vista. Mediante los métodos set que hemos creado dentro de la clase Mi Vista. Mediante setColorCírculo, vamos a indicarle que cambia, o que inicie con un color. Este color es aleatorio, es decir, no es forzoso que se inicie precisamente con esto, con este. También vamos a modificar el color de la etiqueta. Mediante partsColor, nosotros tomamos un string, en este caso el valor hexadecimal del color, y lo convertimos a un color, el cual posteriormente podemos utilizar dentro de un elemento View. Y por último, vamos a cambiar, aunque hemos definido en la parte del elemento View un texto para nuestro círculo, desde la parte de código vamos a poder ver que podemos modificar también su propiedad. Este va a decir hola únicamente, sin los signos de admiración. Ahora, aún no hemos creado la funcionalidad del método OnClick, y para poder darle funcionalidad vamos a crear otros dos métodos, y que nuestra aplicación tenga un poco más de sentido y un poco más de complejidad. El primero se llamará Random Color, y se imaginarán que bueno, en esta parte nosotros vamos a generar un color aleatorio, y cada vez que nosotros presionemos dentro del botón, tanto el color del fondo de nuestro círculo como el color de fondo de la etiqueta, van a cambiar aleatoriamente. Antes de definir su funcionalidad, vamos a incluirlos dentro del método OnClick. Random Color y Random Label. Bien, ahora sí, ¿cómo podemos crear colores de forma aleatoria? Pues únicamente vamos a crear un objeto de tipo Random, le vamos a poner acortado RND, creamos su instancia, y para poder crear un color aleatoriamente, creamos un entero, un nuevo objeto de tipo Color, y mediante el método ARGB, nosotros podemos indicar en primer lugar, el canal alfa, o un entero que define el canal alfa del color, el valor de rojo, el valor de verde, y el valor de azul. Y como va a ser aleatorio, tomaremos el objeto Random, y crearemos un nuevo elemento, que se encuentre entre los 256 valores posibles, que puede tomar un color. Y de esta manera, estamos creando un color de manera aleatoria. Y si queremos modificarlo, únicamente accedemos, o invocamos al método set, de color sículo, y mandamos este nuevo color. Recordemos que, dentro de los métodos set, de la clase Mi Vista, indicamos que cada vez que su valor cambie, entonces la pantalla tendrá la obligación, o la responsabilidad, de volver a dibujar el contenido. Lo mismo que hicimos en la parte de arriba, vamos a incluirlo en el método RandomLabel. Vamos a copiar las mismas líneas, ya que de igual forma, vamos a crear un color aleatorio. Lo único que cambiará, es que dentro, en la parte final, en vez de invocar el método setColorCírculo, invocaremos al método setColorEtiqueta. Y le pasaremos como parámetro, el atributo color creado. Bien, eso sería todo lo que vamos a hacer, de esta parte, vamos a probar la aplicación, para ver que efectivamente, esté realizando los cambios de color, cada vez que nosotros, presionamos en un elemento view, que estamos creando, en modo de, o desde, en tiempo de ejecución. Bien, aquí tenemos ya, nuestra aplicación, ejecutada en un emulador, en este caso, un emulador Nexus 4, bajo Android Lollipop. Aquí tenemos, el elemento view, que nosotros hemos creado, desde, nuestra clase Mi Vista. Hay que recordar una cosa, tanto el círculo, como el texto, son elementos, que son añadidos, dentro de la clase Mi Vista. Es decir, cualquier elemento, que sea agregado, en el archivo, ActivityMain, o en cualquier archivo, layout, que incluya, la clase Mi Vista, va a tener, esta, interfaz, o esta, visualización. Antes de pasar a probar el ejemplo, hay algo que, me gustaría mencionar, y es que, al momento, de trabajar con la clase Mi Vista, después de que hemos creado, o hemos añadido, al objeto Paint, las propiedades de color, de alineación de texto, y del tamaño del texto, debíamos haber, también, creado, o vuelto a invocar, al método Draw, o alguno de los Draw, de los primitivos, del Canvas. Hace rato, no se hizo, este paso, es decir, no se agregó, esta línea, de código, a la clase Mi Vista, por lo tanto, si ustedes ejecutan, la aplicación, y ven que no aparece, el texto, es por esto, el método Draw Text, me permite dibujar texto, tal cual, en una etiqueta, lo que tenemos que nosotros, agregar o pasar, como parámetro, es el texto a dibujar, que en este caso, es el string, llamado texto círculo, el tamaño, tanto en ancho, o la posición en ancho, y en alto, y el objeto Paint, que indica, cuáles van a ser, las características, de dibujo, el color, la alineación, y el tamaño del texto, una vez agregada, esta línea, al igual que, la línea Draw Circle, que esta si, la incluimos, cuando estábamos, codificando, absolutamente todo, bueno, entonces ya podremos, probar nuestra aplicación, y veremos el ejercicio, de esta forma, nosotros, cada vez que presionemos, el botón, que dice presióname, podemos ver, como el color del texto, tanto de, bueno, el color de fondo, tanto del círculo, como del texto, cambian aleatoriamente, eso es gracias, a que hemos creado, los métodos, random, de los colores, y modificamos, mediante los métodos, set, de cada uno de ellos, el valor, que estamos utilizando, un fragmento, representa una porción, de interfaz de usuario, en una actividad, se pueden combinar, varios fragmentos, en una sola activity, para construir, una interfaz de usuario, de varios paneles, y reutilizar un fragmento, en múltiples activities, un fragmento, tiene un propio ciclo de vida, aunque obviamente, se ve afectado, por el ciclo de vida, de la actividad, que lo contiene, un fragmento, también recibe, sus propios eventos, de entrada, y se pueden agregar, o quitar, mientras la actividad, se está ejecutando, para crear un fragmento, se debe extender, la clase fragment, y sobreescribir, los métodos, del ciclo de vida, necesarios, para insertar, la lógica, de la aplicación, de forma similar, a como se hace, con la clase activity, una diferencia, a la hora de crear, un fragmento, es que se debe, usar el método, callback on create view, para definir, la interfaz de usuario, en lugar del método, on create, de una actividad, bien, vamos a iniciar, ahora el tema, de fragmentos, para este ejercicio, como comentaba, en el ejemplo, de vistas, se ha decidido, no utilizar, la misma aplicación, o el mismo proyecto, para poder, ejemplificar, el uso de fragmentos, en android, bien, aquí, en esta parte, hemos pasado, a nuestra vista, de paquete, debido a que, vamos a crear, vamos a necesitar, crear, previamente, una carpeta, llamada, layout LAN, recordemos, que siempre, que nosotros, creamos, nuestro proyecto, y, parte de las carpetas, y archivos, que se crean, por default, es la carpeta, layout, y en su interior, el archivo, activity main, o dependiendo, del nombre, que se le haya dado, a la primera actividad, bien, aquí, en este caso, de fragmentos, vamos a utilizar, esta otra carpeta, llamada, layout LAN, la carpeta, layout LAN, me va a permitir, mostrar, o definir, un archivo, XML, de igual forma, de, de tipo layout, el cual, va a ser utilizado, por el sistema, o va a llamar, el sistema, cuando, nuestro dispositivo, entre en modo, landscape, es decir, se encuentre, de manera, horizontal, o bien, de modo, apaisado, noten aquí, que, los dos archivos, que se encuentran, dentro de la carpeta, tanto, layout, como layout LAN, tienen el mismo nombre, activity main, y esto es importante, tenerlo siempre, en cuenta, ya que, si nosotros, modificamos, el nombre, de alguno, de estos archivos, por ejemplo, que se llame, activity main, y el otro, que se llame, activity main, guión, bajo activity, entonces, el sistema operativo, ya no podrá, invocar, o ya no podrá, utilizar, el archivo, cuando, se esté mostrando, una actividad, en específico, y cambie, de orientación, el dispositivo, ya que, no tienen, el mismo nombre, esto es, bueno, esta parte, de las carpetas, layout, y layout LAN, es necesario, verla, desde la vista, de paquetes, de hecho, cuando nosotros, agregamos, previamente, esta carpeta, lo tenemos, que hacer, dentro de esta vista, para poder agregar, la carpeta, layout LAN, y el archivo, activity, activity main, lo único, que tenemos que hacer, es dar clic derecho, aquí, en app, o en el, en la raíz, de nuestros paquetes, y agregar, un nuevo paquete, le damos el nombre, de layout LAN, y una vez, creado, la carpeta, va a estar, completamente vacía, lo que nosotros, tenemos que hacer, es copiar, el archivo, activity main, y pegarlo, dentro de, la nueva carpeta, creada, para que, de esta forma, evitemos, que, los archivos, tengan errores, en cuanto a nombre, y no podamos, utilizarlos, bien, pasemos ahora, a nuestra vista, de Android, normal, aquí, dentro de la vista, de Android, tenemos, los mismos, archivos, solo que, con la termina, uno, con la terminación, LAN, es decir, se encuentra, dentro de una carpeta, layout, pertenece, a la sección, de los activity main, pero, la carpeta, finaliza, o, tiene la extensión, al final, layout, LAN, vamos a pasar, a ver, cuál es el contenido, de estos dos, archivos, XML, ya que, se han cargado, previamente, al igual, que el archivo, SO, que se encuentra, dentro del paquete, Java, el primero, el que pertenece, a la carpeta, layout, normal, se tiene, como, elemento padre, de los layout, un, un elemento, frame layout, este frame layout, me va a permitir, definir, un área en pantalla, un rectángulo en pantalla, el cual, va a tener, la característica, de poder ser modificado, en tiempo de ejecución, en base a lo que se define, en nuestro archivo Java, dentro del frame, lo único que se ha acoplado, es un elemento fragment, en este caso, el elemento fragment, lo que me va a hacer, o el único atributo, que tiene, es un título, un F título, el F de fragment, fragment título, un atributo class, el cual, ahorita, marca un error, porque no lo hemos, modificado, y debe de incorporar, por ahí, una cadena de texto, y las propiedades, en ancho y en alto, vamos a pasar ahora, al, activity main, pero, el que se encuentra, dentro de la carpeta, layout land, podemos, podemos ver, en la parte superior, como, en este, únicamente dice, layout, y en este, dice land, cuando únicamente, existe una carpeta, layout, estas palabras, no se muestran, únicamente dice, activity main, o el nombre del archivo, XML, aquí, tenemos un linear layout, este linear layout, tiene como propiedad, de orientación, o como valor, de la propiedad, de orientación, horizontal, es decir, todo va, a correr, de manera horizontal, y vamos a tener, dentro, otro fragment, este fragment, tiene, un ID, llamado, f, título, al igual, que el fragment, definido acá, pero, también se incorpora, un frame layout, un frame layout, parecido, al que hemos definido, en nuestro archivo, XML, layout normal, bien, este frame layout, va a cubrir, la misma función, que el primer frame layout, del archivo, que se encuentra, dentro de la carpeta layout, que es definir, un área, dentro de mi pantalla, la cual va a poder ser, utilizada, posteriormente, para añadir, más elementos, tiene como ID, f, detalle, tiene un ancho, de 1, y, tiene la propiedad, de weight, en 1, también, estas dos propiedades, me están indicando, que los elementos, que interactúen, con el linear layout, se van a dividir, 1 y 1, es decir, justamente, a la mitad, ahora, como background, este es otro, quizá, de las propiedades, que no hemos visto, en ejercicios anteriores, que es, asignarle, un color, o un, un elemento, de fondo, a un, algún, este, algún elemento, view, que ya tenemos definido, pero que se encuentre, dentro, de las secciones, de Android, o dentro, de los archivos, de Android, aquí está, si nosotros, damos, este, si nosotros, vamos a la documentación, nos va a mandar, al archivo, en donde está definido, este atributo, el cual, también puede ser modificado, recuerden, que, en la sección, o en el ejercicio pasado, definíamos, un elemento, declara, este, un atributo, o los atributos, modificables, en tiempo de ejecución, bien, pues, aquí, nuevamente, se está haciendo uso, de estos atributos, vemos, que existen, demasiados atributos, los cuales, nosotros, podemos utilizar, y modificar, aquí estamos utilizando, uno ya, de background, nosotros, no nos preocupamos, por indicarle, cual sea, el fondo, de este frame, más adelante, vamos a ver, cómo se visualiza, y por qué, lo hemos utilizado, bien, estos son los dos archivos, ahora, dentro del main activity, no hemos modificado, absolutamente nada, más lo habitual, que es eliminar, los métodos, on create, option menu, y on option item select, para, ahorrar un poco de espacio, al momento de trabajar, con nuestros archivos, y de esta manera, permitir, que se visualice, de una mejor forma, todo lo que estamos creando, ahora, también tenemos, o hemos creado, un archivo llamado, SO, realmente son las, SO, el sistema operativo, y aquí, lo único, que hemos creado, son, dos arreglos, dos arreglos, de string, uno llamado, sistema, sistemas operativos, y el otro, descripción, en este ejercicio, lo que vamos a ver, es, utilizando fragmentos, crear una vista, de maestro detalle, esas vistas, de maestro detalle, me van a permitir, mostrar, que cuando, nuestro dispositivo, se encuentre, en modo portray, es decir, vertical, se muestra, una lista, como la que hemos utilizado, todo este tiempo, y al presionar, cada elemento, nos muestre, un detalle, una actividad, con un detalle, pero, cuando nuestro dispositivo, cambie su orientación, a modo landscape, es decir, a modo apaisado, o, modo horizontal, entonces, el maestro detalle, se va a poder visualizar, con fragmentos, es decir, en la parte izquierda, vamos a tener la lista, y en la parte derecha, de la misma pantalla, vamos a tener el detalle, ¿de acuerdo? Entonces, este es, este arreglo, de string, llamado sistemas operativos, van a ser los elementos, que vamos a mostrar en la lista, y este arreglo de strings, que se llama descripción, van a ser los elementos, que utilicemos en el detalle, quizá no sea mucho el texto, el cual sea agregado en la descripción, ustedes pueden agregar más texto, quizá para que se vea un poco más, complejo, completo, mejor dicho, la descripción de cada uno, y se pueda visualizar algo, un poco más, pues, común, a lo que estamos acostumbrados a ver, bien, entonces, de este archivo, lo único que hacemos es esto, incluso ustedes pueden crear, una lista completamente, diferente, es decir, que no sea de sistemas operativos, que sea de frutas, o que sea de figuras, o entre otras cosas, bien, cerramos esta clase, no la vamos a modificar, y vamos a pasar, a nuestro main activity, aquí en el main activity, nosotros vamos a hacer uso, de otras tres clases internas, estas tres clases internas, se llamarán, detalle activity, la cual extenderá, también, al igual que main activity, de app, compact activity, lista, elemento fragment, que en este caso, va a extender, de list fragment, y detalle fragmento, que va a extender, de fragmento, cada una va a tener, la funcionalidad, adecuada, o, para que nosotros, podamos mostrar, estos, esta pantalla, de maestro detalle, en modo landscape, y únicamente, una lista, y un detalle, posteriormente, en modo portrait, vamos a iniciar, creando, estas clases, sin, declarar, o llenar, la funcionalidad, dentro de ellas, detalle activity, la cual deberá extender, de app, compact activity, también vamos a tener, si no recuerdo, les había dicho, lista, elementos fragment, o lista, elementos fragmento, que extenderá, de list fragment, y por último, la clase, todas son estáticas, eso se me pasaba, comentar, detalle fragmento, esta clase extenderá, de fragment, únicamente, aquí hay algo importante, que debemos tomar, en cuenta, que tanto, list fragment, como fragment, tienen, pueden ser, pueden venir, o provenir, de dos paquetes, diferentes, el primero, de support, de 4.app, y el segundo, es de .app, únicamente, el que viene, con soporte, lo podemos utilizar, en diferentes versiones, del sistema operativo, y en este caso, como estamos utilizando, la versión 15, como mínimo, como el mínimo, del SDK, para poder instalar, no va a haber ningún problema, que utilicemos, únicamente, el fragment, que proviene, del paquete, android.app, entonces, también hay que, hay que verificar, que este, list fragment, provenga, de esa, de ese paquete, aquí lo tenemos, android.app, punto, list fragment, de igual forma, va a funcionar, con, soporte, solo que hay que verificar, que todo lo que se ha importado, para los fragmentos, provenga, de las, de los paquetes, de las librerías de soporte, bien, ahora, ya tenemos, nuestros, nuestras tres, clases, estáticas, nuestras tres clases internas, estáticas, y vamos a empezar, por definir, la funcionalidad, de cada una de ellas, agregando código, dentro de la clase, de tag y activity, vamos a sobre escribir, uno de sus métodos, recordemos, clic derecho, lo podemos hacer, así, normalmente, tecleando, lo más conveniente, quizá a veces, para evitar errores, de, del teclado, o de letras, es, ir directamente, a la, a la generación, de código automático, vamos a sobre escribir, de los métodos, sobre escritos, método, on create, bien, dentro del método, on create, lo que tenemos que hacer, primero, es realizar, o preguntar, por la orientación, del dispositivo, debido a que, no, de las dos formas, de orientación, del dispositivo, es decir, modo portrait, y modo landscape, horizontal y vertical, vamos a mostrar, las mismas vistas, aquí, lo que tenemos que hacer, primero, es preguntar, la orientación, la configuración, de orientación, esto, podemos hacerlo, mediante, get resource, punto, get configuration, punto, orientation, si esta, es igual, a, orientación, landscape, punto, punto, aquí, podemos ver, todos, las tres tipos, de orientación, definido, landscape, portrait, indefinido, vamos a preguntar, por el modo landscape, entonces, si, es el caso, es decir, si estamos en modo vertical, perdón, en modo horizontal, entonces, vamos a finalizar, la aplicación, o vamos a finalizar, la, este, este activity, porque no lo vamos a necesitar, simplemente, y retornamos, normalmente, ahora, si esto no es, si no es así, entonces, vamos a pasar, nuestra propiedad, bundle, el save, instance, state, vamos a preguntar, mejor dicho, si es, primero, nulo, es decir, si no trae nada, anteriormente, y si es nulo, vamos a crear, una nueva, instancia, de la clase, detallo, fragmento, es por esto, que primero, se tiene que crear, cada una, de las definiciones, o definir, cada una, de las clases, porque vamos a estarlas, utilizando, en su interior, bien, ahora, a este, nuevo, objeto, llamado, detalle, fragmento, ah, no, no se llama, detalle, vamos a agregarle, algunos argumentos, mediante el método, set argument, y aquí es, en donde nosotros, vamos a obtener, el objeto, bundle, get in, punto, get extras, una vez, que le hemos pasado, estos argumentos, entonces, vamos a iniciar, con, vamos a iniciar, mostrando, este, esta actividad, mediante, get fragment, cuando nosotros, vimos, otro capítulo, anteriormente, igual, estábamos tocando, un poco, los temas, de fragmentos, recordemos, que los fragmentos, cuando nosotros, debemos, mostrar algo, lo primero, que tenemos que hacer, es utilizar, el get fragment manager, esto, era cuando, veíamos, el tema, de diálogos, recordemos, un poco, la parte, de diálogos, estos, extienden, de diálogo, fragment, por lo tanto, se deben de mostrar, en una sección, o un fragmento, de pantalla, cuando nosotros, vamos a mostrar, el diálogo, lo primero, que hacemos, es invocar, a get fragment manager, que es el encargado, de administrar, como el fragmento, va a ser plasmado, y va a ser visualizado, posteriormente, invocamos, a begin transaction, para realizar, la transacción, de lo que se tiene, anteriormente, con lo que se va a mostrar, ahora, y con el método, add, lo único, que hacemos, es agregar, el contenido, o indicar, el lugar, en donde se va a agregar, el contenido, y hacer un commit, para poder guardar, los cambios, es lo que vamos a hacer, ahora, vamos a indicar, en donde, va a ser, visualizado, la información, este va a ser, en content, content, es, ya un valor, que viene, o un ID, que ya es de Android, podemos ver, la palabra, android.br.id.content, ahorita, vamos a visualizar, en donde está, o como está definido, y vamos a pasarle, como parámetro, el detalle, fragmento, y por último, el commit, si nosotros, damos, o vamos, a donde está, el content, aquí, visualizado, va a decir, bueno, a que parte, quiere decir, si al autocompletar, o al de contents, esto quiere decir, que bueno, se encuentra, ya definido en Android, nosotros únicamente, lo utilizamos, no tenemos que crear, algo nuevo, bien, esto es, lo que tenemos que hacer, para la clase, detalle, activity, vamos a pasar ahora, a definir, la clase, lista, elementos, fragment, como su nombre lo indica, esta clase, lo que me va a permitir, es, añadir los elementos, que se encuentran, dentro de la clase, SO, para poder, nosotros, seleccionar alguno, y a partir de eso, entonces, mostrar información, en nuestra pantalla, bien, ahora, como primer paso, lo que tenemos que hacer, aquí en lista, elementos, fragment, es, crear por aquí, algunas, propiedades, la primera, va a ser una, una propiedad booleana, le vamos a poner, dual panel, esta, lo que me va a permitir, pues, preguntar, posteriormente, es, si nos encontramos, en modo dual, es decir, si podemos ver, los dos paneles, el maestro detalle, o simplemente, no podemos ver, nada más que uno, o el maestro, o el detalle, y vamos a crear, un entero, llamado, check position, que su valor inicial, va a ser cero, más adelante, vamos a ver, para qué, hemos creado esta parte, y vamos a sobre escribir, tres métodos, dentro de esta clase, el primero, va a ser, on activity create, on save instance state, y on list item, click, es decir, el primero, para poder crear todo, on activity created, on save instance state, me va a permitir, guardar, el estado previo, antes de realizar, alguna modificación, en la pantalla, esto es, en base a la posición, de mi lista, y posteriormente, también, on list item, click, este método, lo conocemos muy bien, ya que hemos estado, trabajando, con listas, en muchos ejemplos, anteriores, y es, bueno, qué hacer, en caso de que se presione, alguna opción, de mi lista, entonces, les recuerdo, la generación de código, es para evitar, errores de escritura, y, pues quizá, apresurarnos, también, un poco más, al hacerlo, vamos a buscar, métodos sobre escritos, el primero es, on activity, create, el segundo, va a ser, on save, instant state, y, por último, on list, item, click, porque estamos utilizando, on list item click, de esta forma, como método, y no, estamos creando, primero la lista, y posteriormente, incluir, incluir, este listener, a esta lista, sencillo, porque ya estamos, extendiendo, de list fragment, de hecho, aquí va a haber, algo, muy curioso, o vamos a notar, algo muy curioso, y es que, no vamos a crear, un elemento lista, sino que, directamente, vamos a crear, el adaptador, mediante, set list adapter, ya que, bueno, la clase lista, elementos fragment, de por sí, ya extiende, de list fragment, y por default, ya incluye, un elemento list view, únicamente, que, orientado a fragmentos, para poder mostrar, información, recordemos, es un nuevo array adapter, le indicamos, de qué tipo, van a ser los datos, que se van a mostrar, al momento, de crearlo, le tenemos que pasar, como parámetros, el contexto, posteriormente, el elemento view, en donde, se va a mostrar, la información, que es, el simple last list item 1, y, posteriormente, le tenemos que indicar, la base de datos, o el arreglo de strings, en este caso, el cual, se va a mostrar, en la lista, recordemos, que para eso, tenemos, la clase, SO, sistemas operativos, y tenemos, en su interior, dos elementos, o dos, este, dos arreglos, de string, estáticos, y finales, descripciones, sistemas operativos, vamos a elegir, sistemas operativos, y bueno, de esta manera, hasta este punto, la clase, lista elementos fragment, ya puede mostrar, la lista con elementos, solo que, no lo vamos a probar, porque, todavía necesitamos, agregar, algunas funcionalidades, ahora, vamos a, crear, en este punto, un elemento, un elemento, view, un objeto de tipo, view, este se llamará, detalle, frame, recordemos, que, una vez, que estamos, en modo, portray, nosotros, tenemos, por ahí, un frame, llamado, f detalle, vamos a ver, en donde se encuentra, aquí está, nuestro, linear layout, en su interior, tenemos el fragment, y tenemos el frame layout, con su id, f detalle, bien, cerramos, nada más era para mostrar, donde estaba, este elemento view, el cual estamos instanciando, y vamos, entonces, ahora, a definir, la propiedad, dual panel, el booleano, que tenemos, en la parte de arriba, este booleano, va a recibir, el valor, dependiendo, si detalle, fragmento, es diferente, de null, y además, si detalle, fragmento, es visible, o detalle, mejor dicho, no fragmento, estas son las dos condiciones, que se deben de cumplir, para que, dual panel, sea verdadero, que detalle frame, que es el elemento, que estamos, creando, o que estamos instanciando, que es el cual, se encuentra, dentro del xml, es diferente de null, con diferente de nulo, nos referimos, a que ya ha sido creado, previamente, en algún momento, del ciclo de vida, de toda la aplicación, también, vamos a decir, que si es verdadero, dual panel, solo, si este detalle, o este frame, ya ha sido visualizado, o se encuentra, en estado visible, ¿por qué? porque puede suscitarse, que el detalle frame, ya haya sido creado, y haya sido instanciado, anteriormente, por alguien más, pero que actualmente, no esté siendo visible, si nosotros, tratamos de acceder, a este frame layout, y no es visible, está instanciado, pero no es visible, no vamos a poder, visualizar nada, en pantalla, pero si ya es visible, y no ha sido instanciado, entonces, va a causar una excepción, porque estamos haciendo, simplemente, un, o estamos haciendo, una referencia, a nulo, bien, ahora, dependiendo, de esto, antes vamos a preguntar, si, la propiedad, save instance state, también es diferente, de nulo, es decir, si hay algo, dentro del bundle, y si es así, entonces, vamos, a guardar, la posición, de nuestra lista, dentro de este bundle, mediante get int, la palabra clave, o el valor, de la propiedad, de choice, y si no se llega a encontrar, simplemente, marcamos un cero, ¿por qué vamos a necesitar esto? cuando nosotros, estemos trabajando, ya con el fragmento, vamos a visualizar, que cada vez, que nosotros presionamos, alguna parte, de la lista, esta lista, se queda marcada, o el item, de la lista, queda marcado, es gracias, a esto, además, de que nosotros, cada vez, que cambiamos, de la posición, por train, a landscape, también necesitamos saber, en qué punto, de la lista, se quedó, pensémoslo, de esta manera, imaginémonos, una lista, este ejemplo, con una lista, de cinco, o diez elementos, como los que tenemos, ahorita, que al parecer, no son más de cinco, no hay ningún problema, que el usuario, bueno, navegue entre esta lista, pero, qué pasaría, si fuera una lista, de cinco mil, o de diez mil elementos, bueno, hay regresar, a la posición cero, y si el usuario, ya ha navegado, hasta la posición, dos mil, o tres mil, pues sería, algo, pues tedioso, entonces, para evitar eso, guardamos la posición, en la cual, nuestra lista, se encuentra, ahora sí, vamos a preguntar, por dual panel, si dual panel, tiene el valor de true, entonces, lo que vamos a hacer, es, chequear, o vamos a seleccionar, el elemento, de la lista, mediante, get list view, punto, set, choice mode, y le vamos a pasar, como parámetro, el elemento, list view, punto, choice module, single, es decir, únicamente, se va a poder, seleccionar, una celda, de la lista, a la vez, también tenemos, el múltiple, para hacer múltiples, selecciones, posteriormente, vamos a invocar, por aquí, al método, a un método, llamado, show detail, este método, aún no lo hemos creado, entonces, vamos a pasar, crearlo, por aquí abajo, va a recibir, como parámetro, un entero, y aquí está, bien, ahora sí, vamos a poder, invocarlo, desde aquí arriba, ok, está dentro, de un activity create, por eso no, no lo marca adecuadamente, vamos a pasarlo, a, debajo de, un list, ahí ten click, ya que es el último, que hemos creado, aquí están, y le pasaremos, en esta ocasión, como parámetro, de igual forma, la posición, check position, dicho, ahora, que pasa, si el dual panel, no es, pues, no es verdadero, por ninguna, de las dos, ninguno, de los dos motivos, que hemos definido, entonces, lo primero, que vamos a hacer, es volver a seleccionar, la lista, en modo, single choice mode, es más, vamos a pegar, la misma línea, y vamos, a indicar, mediante set, ahí ten check, la posición, aquí está, bien, ahora, dentro del método, on save, instant state, lo que nosotros, vamos a hacer, es guardar, la posición, de la lista, que está seleccionada, mediante, off state, nosotros, guardamos, como en una pila, valores, los cuales, más adelante, vamos a poder acceder, más adelante, en qué punto, pues, en los métodos, create, de cada clase, mediante put, int, nosotros, nosotros, vamos a, guardar, un valor entero, este valor, va a tomar, como clave, o como llave, para poder ser obtenido, posteriormente, choice, y, el valor, que se va a guardar, es, check position, donde, estamos utilizando, este valor, aquí arriba, recordemos, que dentro de, un activity, preguntamos, si el bundle, es decir, el objeto, que está entrando, como parámetro, no viene vacío, si no viene vacío, quiere decir, que anteriormente, ya se ha guardado, una posición, de mi lista, si es así, lo obtenemos, si no existe, entonces, por default, tenemos un valor cero, y aquí dentro, en el método, de guardar, la instancia, el estado, de la instancia, en este caso, de mi clase, podemos guardar, el valor, ahora, vamos a pasar, al método, on list item, click, aquí, lo único, que vamos a hacer, nuevamente, es invocar, al método, show detail, que está, también, siendo utilizado, en el if, del dual panel, entonces, aquí dentro, invocamos, a show detail, y le pasamos, como parámetro, la posición, de la lista, que en este caso, está siendo, entrando, como parámetro, ahora, dentro de show detail, es en donde, se va a hacer, pues, prácticamente, la visualización, de lo que nosotros, estamos seleccionando, en la lista, lo primero, que vamos a hacer, es preguntar, de nuevo, si se está mostrando, el dual panel, es decir, si estamos, en modo horizontal, si estamos, en modo horizontal, vamos a utilizar, ese, de ese detalle, de fragmento, que tenemos, en nuestro, archivo layout, es decir, este, frame layout, este, vamos a utilizarlo, para poder mostrar, la información, si no estamos, en dual panel, entonces, vamos a mostrar, la información, pero lanzando, una nueva actividad, la nueva actividad, es esta, detalle activity, es decir, en modo, landscape, se mostrará, el frame layout, y en modo portrait, se mostrará, una actividad, como normalmente, lo hacemos, vamos, primero, con la parte del, if, primero, vamos a obtener, la posición, de la lista, get list view, punto, set item check, el índice, que está entrando, como un parámetro, y pasamos, un valor booleano true, ahora, vamos a crear, una instancia, de detalle fragmento, se llamará, detalle, y aquí, vamos a instanciarlo, mediante, get fragment manager, al igual que, en la parte de arriba, vamos a utilizar, el administrador, de fragmentos, pero antes de iniciar, con la transacción, entre lo que se va a mostrar, o entre lo que, se está mostrando actualmente, y lo que se va a mostrar ahora, vamos a identificar, este, frame layout, que tenemos en el archivo, esto mediante, find fragment by id, noten como no es, el mismo, find view by id, que, find fragment by id, ahora, hacemos referencia, a f detalle, aquí está, bien, una vez ya creado, el detalle de fragmento, entonces, vamos a pasar a preguntar, si detalle, pudo ser creado, es prácticamente, el mismo proceso, que hicimos, cuando, agregamos, la, o agregamos, el valor, a dual panel, lo primero, nos tenemos que asegurar, que detalle, se esté mostrando, adecuadamente, o el fragmento, se esté mostrando, adecuadamente, que, no, no, Gracias. Aquí estamos preguntando o estamos haciendo uso de dos de los métodos de la clase DetalleFragmento, la cual encontramos aquí abajo, GetShowIndex y NewInstance. Para poder dejar que, o para que deje de marcar este error, vamos a crear estos métodos. Bueno, el primero va a ser estático. Va a retornar como valor un objeto de tipo DetalleFragmento y como su nombre lo indica, va a crear una nueva instancia de esta misma clase. Y recibe como parámetro un entero, que es la posición que está siendo seleccionada. Bien, vamos a retornar por el momento null, pero no quiere decir que eso es lo que se va a retornar realmente. Más adelante vamos a implementar qué es lo que se retorna y vamos a crear el método GetShowIndex. Bien, GetShowIndex también va a retornar por aquí el entero. Igual vamos a definirlo en nulo, solo para que deje de marcar error. Cero. Y ya que estamos por aquí, vamos a sobrescribir el método OnCreateView, que es el que me va a permitir mostrar absolutamente todo en la pantalla. Es un método sobrescrito. OnCreateView. Aquí está. Ahora ya lo único que falta es implementar estos métodos en la clase DetalleFragmento. Bien. Bien, ahora ya hemos creado aquí el detalle, hemos creado o hemos obtenido su instancia. Y vamos a crear un nuevo objeto de tipo FragmentTransaction. Lo mismo que hacíamos en la parte de arriba cada vez que creamos un fragmento. En esta ocasión lo vamos a hacer un poco más complejo, ya que vamos a necesitar indicarle ciertos elementos y operaciones, los cuales en una sola línea de código sería un poco más complicado mostrar. Bien, ante GetFragmentManager, vamos a iniciarlo en BGIN Transaction, y posteriormente vamos a indicarle a este fragmento Transaction, o con método Replace, lo que va a reemplazar, la vista que va a reemplazar, lo que va a ser reemplazada es FDetalle. Bien, ahora también vamos a necesitar indicar o iniciar la transacción o la transición de estos elementos mediante SetTransition. Aquí vamos a pasarle como parámetro el tipo de transición del cual vamos a utilizar para que se vea de cierta manera. Vamos a utilizar TransitFragmentFade. Aquí lo tenemos. Es un valor entero. Si vamos a esta parte, bueno, podemos ver que tiene el valor de 3. Es la manera, esto, este SetTransition, únicamente me va a indicar cuál va a ser la forma en la cual se va a llevar a cabo la transición entre elementos. Frames es únicamente parte de visualización. Y por último, no hay que olvidar el commit. El commit es importante, ya que sin este commit simplemente no estaríamos viendo absolutamente nada en pantalla. Y bien, ahora, ¿qué pasa si DualPanel no se está mostrando? Quiere decir que nuestro dispositivo no se encuentra en modo Landscape, se encuentra en modo Portrait. Y aquí es mucho más sencillo. Lo único que hacemos es crear un intent. El cual se llama intent de igual forma. Y le vamos a pasar como parámetros o vamos a indicarle posteriormente cuáles serán sus parámetros. Anteriormente lo hemos hecho todo dentro de la misma línea. Es decir, aquí le decimos quién lanza la actividad y qué actividad debe ser lanzada. De esta manera también se puede hacer mediante SetClass. Le indicamos el contexto o la clase o la actividad, mejor dicho, que lanza la nueva actividad o el nuevo objeto. Y posteriormente le indicamos el Activity a lanzar, que es Detalle Activity. Detalle Activity nuevamente es la que tenemos en la parte de arriba, la que extiende de App Compact Activity. Una vez creado el intent, entonces vamos a agregar la información. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder saber qué elemento ha sido seleccionado. Es lo mismo que hemos hecho en la parte del SiteInstanceState. Solo que ahora no lo vamos a guardar en un bundle. Si no, lo vamos a agregar el intent para que al llegar a esta actividad se pueda hacer uso de esa información. Vamos a ponerle como valor index. Y va a llevar como parámetro el index de nuestra lista, la opción de la lista que ha sido seleccionada. Y por último, lo iniciamos con StartActivity. Bien, ahora, la última clase que nos falta por definir su funcionalidad es DetalleFragmento. Aquí en DetalleFragmento, el primer método que es NewInstance, vamos a crear la misma, la estancia de esta misma clase y a regresarla. Entonces, creamos un nuevo fragmento, un nuevo DetalleFragmento. Y creamos un objeto de tipo Bundle. Lo llamaremos Args. A este Bundle vamos a agregarle cierta información mediante PullInt. Es exactamente lo que obtenemos en la parte de arriba. Agregamos los argumentos mediante SetArguments, pasándole por parámetro el Bundle creado. Y este es el fragmento, detalle, que regresamos, no el nulo. Ahora, GetShowIndex, lo que va a hacer es retornar. Vamos a obtener primero los argumentos mediante GetArguments. Obtenemos el entero. El mismo que está siendo guardado en la parte de arriba con el mismo TagIndex. Y el valor por default de cero, por si es que no se llega a encontrar nada. Y por último, en el método OnCreateView. El método OnCreateView me va a permitir mostrar en pantalla esa parte del fragmento en la lateral derecha. Lo primero que tenemos que hacer es un objeto, es insincular un objeto de tipo ScrollView, por si lo que se está mostrando se sale de las dimensiones de mi dispositivo, de la pantalla del dispositivo. Va a recibir como parámetro un Activity. Bueno, el contexto de la actividad, mejor dicho. Posteriormente vamos a crear el TextView. Recordemos que dentro del FrameLayout, incluso de ningún fragmento se han definido ningún otro elemento que no sea los fragments, los frames, los linear layout. No se han creado botones, text view, list view, absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que crear en tiempo de ejecución un elemento text view para poder mostrar la información del detalle. Todo elemento view que se inicializa recibe como parámetro el contexto de la actividad. Bien. Vamos a crear por aquí algunos de sus propiedades, por ejemplo los padding. Todo lo que hacemos en XML lo vamos a hacer ahora pero en tiempo de ejecución. Volvemos a utilizar el Typed Value para poder agregar los valores. Anteriormente utilizamos un Typed Array porque eran arreglos, ahorita no. Vamos a aplicar dimensiones, unidades independientes del pixel, le vamos a decir que sean 4 de padding. Bien, aquí hace falta una coma. Vamos a agregar ahora la actividad, el contexto de la actividad. GetDisplayMetrics. Aquí no estamos haciendo uso de ningún elemento que haya sido definido en alguno de los archivos de valores. Simplemente estamos haciendo uso de las dimensiones o las métricas de visualización en la pantalla. Bien. Ahora a este objeto text que hemos creado vamos a agregarle el padding y el de setPayding. Únicamente en vez de pasarle los valores, bueno, pasamos padding, padding, padding y padding. Es decir, izquierda, derecha, arriba y abajo. Agregamos el scroll. Vamos a utilizarlo mediante ArtView. De acuerdo. Y ahora indicamos el texto que va a aparecer. Esto lo vamos a hacer mediante el método setText y accediendo a la clase o a la SO. Al arreglo de strings descripción obteniendo la posición que está siendo seleccionada mediante GetShowIndex. Y por último retornamos el ScrollView. ¿Por qué el ScrollView y no el TextView que hemos creado aquí? Porque ahora el ScrollView contiene en su interior al Text gracias al método AddView. Y esto es, como les comentaba al inicio, si nosotros queremos agregar una descripción más grande aquí, lo podemos hacer. Y si sobrepasas de las dimensiones de la pantalla, no hay ningún problema ya que nosotros vamos a poder hacer scroll en la misma. Y visualizar completamente el contenido. Bien. Ahora, lo único que tenemos que hacer es pasar a nuestros archivos layout. Recordemos que en cada uno de ellos, en la parte del fragment, hay un atributo class el cual no ha sido definido. Este atributo class nosotros lo tenemos que hacer referencia a lista elementos fragment que hemos creado dentro de nuestro MainActivity. ¿De acuerdo? Para eso lo único que hacemos es, la manera más fácil es copiar el nombre del paquete del MainActivity, ir a nuestras propiedades class, ponemos un punto posteriormente, le damos el nombre de la clase y en automático va a aparecer cuál es el elemento que queremos tomar como clase base. En este caso va a ser lista elementos fragment, debe de quedar de esta manera. Bien. Ahora, dentro del archivo de ActivityMate, dentro de la carpeta LAN, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y si queremos evitar que surja algún error, entonces copiamos esta línea, pasamos a este archivo y pegamos. Y de esta manera ya vamos a poder visualizar adecuadamente nuestro ejercicio. Ahora, lo que queda es probar la aplicación. Bien. Ya tenemos nuestra aplicación aquí en el dispositivo emulado. Podemos apreciar, bueno, que de primer momento, cuando el dispositivo se encuentra en modo portrait, en modo vertical, aparece una lista con los diferentes sistemas operativos que hemos definido en nuestro arreglo de string. Si nosotros damos aquí clic en alguno de ellos, por ejemplo, en Android, aparecerá una actividad diciendo Android Descripción. Si seleccionamos iOS, aparecerá iOS Descripción. Windows Phone, Symbian, Symbian Descripción. Esto es lo que normalmente hacemos siempre que creamos una lista simple. Pero ahora vamos a pasar a modo landscape, que es el modo con el cual nosotros hemos configurado previamente esta aplicación. Aquí podemos ver cómo justo a la mitad de mi pantalla se muestra la división entre la lista y la descripción. Por default siempre va a aparecer en la posición cero de mi lista. Es decir, en Android, pero mientras yo voy seleccionando otras opciones, podemos ver cómo cambia la posición, la descripción, dependiendo de la posición que nosotros seleccionemos. Si regresamos al modo portrait, seguiremos trabajando con actividades de la manera normal, fragment, activities. Y regresamos a modo landscape. Eso sería todo con respecto al capítulo 15. La siguiente sesión hablaremos sobre los servicios web. Vamos a realizar el consumo de servicios web basados en SOAP y en REST. También veremos JSON y cómo tratar o cómo darle formato a las cadenas en JSON para poder mostrar información dentro de nuestras aplicaciones. Como tarea se queda seguir repasando los ejercicios del curso e investigar un poco más sobre los elementos Vue que podemos dibujar desde código. También se queda como tarea investigar qué otro uso se le puede dar a los fragmentos dentro de una actividad en Android y si se puede implementar esos usos con lo visto el día de hoy en este capítulo.